En el Big Bang se crea se crea el espacio se crea el tiempo y se crea la materia ahí se despliega el espacio se despliega el tiempo y una fracción pero insignificante dentro del primer segundo del Big Bang ahí hay un proceso que se llama de inflación y en la inflación se crea la materia hay algunos rasgos del Big Bang que son los que me interesan para hablarles de que estamos de la cabeza a los pies hechos de material de estrella nosotros somos extraterrestres somos extraterrestres todos de la cabeza a los pies y por eso es que yo digo que solo somos polvo de estrella ¡Gracias!